¡Hola! ¡Hola a todos! Aquí en Massacre, estamos en el mapa de Downhill En el mapa este que ha sacado ya por fin el pack Revolution para PC y para PS3 Después de un mes de Xbox, ya por fin, todos estamos ansiosos, tenemos bastantes ganas Y bueno, como veis también tengo la Peacekeeper, ¿no? El arma este de subfusil que han sacado para, pues eso, de este pack de mapas Y bueno, es deciros, el subfusil, todo el mundo decía que iba a ser bastante bueno Que iba a estar chetadísimo, es un arma muy buena, no sé qué Y bueno, ya lo estoy aprobando, tal, me la hay que sacar en oro para, pues eso, conseguir todo, pues eso, en diamante y tal Y la verdad es que me ha decepcionado un poco, ¿vale? No es un arma que sea muy mala ni muy buena, es un arma normal, ¿vale? No es un arma que digas, joder, mata porque matan, como todas, ¿no? Pero no sé, hay armas mejores, ¿no? Yo la compraría parecida a la, por ejemplo, a la Vector, ¿vale? Tiene poca cadencia de tiro, es la única diferencia de la Vector, pero el daño es similar No hace mucho daño, no tiene casi daño Luego la cadencia de tiro, pues eso, es bastante baja Luego la estabilidad es normal, buena No es que sea muy estable, ni tampoco demasiado poco estable, ¿no? Pero bueno, es un arma equilibrada, lo único que le falta un poco de daño es la cadencia Por lo demás, bueno, no está mal Y bueno, en este gameplay la llevo sin accesorios, ¿vale? Y dirás, joder, no la lleva sin nada, sin accesorios, sin nada Pues mira, la está probando con silenciador Que gana bastante, por ejemplo, en estabilidad, en cadencia de tiro incluso, ¿vale? Por lo menos es mi sensación Me gana como cadencia de tiro con el silenciador Es un poco absurdo, sí, pero no sé Y bueno, luego la he probado con mira Con empuñadura, con todo Y bueno, el accesorio sí que le pondría A lo mejor es el eso, la mira láser Es lo único que me gusta Un poquito ponerle Y bueno, y el cargador rápido, ¿no? Para recargar, también es bastante útil Y bueno, hablando de lo que es el mapa, el mapa este de Dunhill El de la nieve, el de los teleféricos, eso, que os mata Si os cruzáis con ellos, ya sabéis Deciros que es el mapa que más me ha gustado De los cuatro que han sacado, ¿vale? El otro está Green Que es el de los skaters El hidro, que es el de la presa O sea, del agua Que sabéis que os matan también con el agua Que cada cierto tiempo, pues eso, mata el agua Pasa una oleada, ¿no? Y os mata Si estáis por la zona del agua Y luego está la otra, la de miraje, ¿vale? Que es la del oriental, esa Que es así, los chinos y tal Que está bastante chulo el mapa Es un mapa que también me ha gustado mucho Pero bueno, hablando de lo que es el gameplay Como veis estamos, pues eso En dominio Estamos capturando Capturamos al final las tres banderas Para conseguir el máximo de puntos Aunque bueno, a mí no me gusta mucho conseguir las tres banderas Pero bueno, es lo que hay El mapa me gusta bastante Cuidado, cuidado ahí Con el teleférico Que pasa Sabéis, si pasáis ahí Os cruzáis Pues eso, os matan Ya he visto hasta tres tíos morir a seguidos, ¿no? Por estar ahí Que tiene vistas a la zona de B Ahí están mirando Y pasa el teleférico Y los mata justo a los tres Y bueno, como veis De racha de baja Llevo una racha baja Pues eso Que es bastante vajilla, ¿no? Pero bueno Es una racha bastante efectiva, ¿no? Como vais a ver Y el centinela se hincha Bueno, y la GR incluso igual Ahí veis Se cruza uno Empieza a tirotear a la GR Digo, pues nada, tío Mientras empiezas a disparar a la GR Te mato yo Me saco otro de centinela Ya es el tercero El otro me la han destruido Y justo se cruza uno Y me mata Antes de poner el centinela Pero bueno Ya quedando Pues eso Quedaban dos minutos Y tenía la GR Digo, va No lo lanzo Voy a esperarme la siguiente ronda Yo que sé Como tarda bastante Entre que viene el helicóptero No viene el helicóptero Suelta la caja Sale Empieza a moverse Pues bueno Tardaba bastante Iba a hacer un ratugol de este arma ¿Vale? Pero han metido bastantes parches Porque iba un poquito lagado Y al final no he podido ¿Vale? Está jugando y tal Y al final no he podido grabar ¿Vale? No he podido grabar Desde el principio con el arma Como veis he conseguido ya El camuflaje de Sanguino Liento Que es ya el camuflaje Este de 75 tiros a la cabeza A mí se me daban bastante bien Los tiros a la cabeza No sé Bueno Ni puntería ni nada No Que se me daba bastante bien He conseguido ya Los 75 tiros sin nada La verdad es que he jugado mejor 8 partidas como mucho En el pack de mapas este nuevo Que nada más que estoy jugando Para pues eso Para conocerlo mejor ¿No? Jugar en mapas nuevos Que siempre nos gusta Probar cosas nuevas En los juegos Y bueno Os lo he dicho Que eso es nada más Que he estado utilizando La Peacekeeper Para sacarme la en gold Además en oro Y bueno Ya veis eso Lo que he estado diciendo Que tenía ya 75 tiros a la cabeza Lo que he conseguido bastante rápido Y bueno Hablando de lo que es el mapa este ¿Vale? Como veis Hace una especie de V De las casas estas Que están en la zona de A y B ¿Vale? Mirando hacia B Hace una especie de V Y la gente empieza a campear ahí Y lo bueno de este mapa Que es bastante grande La jugabilidad es muy buena Es muy 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 grande Y bueno Deciros eso Tiene como 3 caminos ¿Vale? Para ir de una zona a otra Está el medio Que es esta la zona de B Como estáis viendo Donde la ventana ¿Vale? Cruzar por todo el medio Luego la zona esta de la izquierda Es una zona Que podéis ir por la zona Vamos Por esta zona Sin que os vean Desde la zona de B Desde el otro lado Por las montañas esta Y luego está la zona Esta donde está Lo de los teleféricos ¿No? Pues el almacén Es el de los teleféricos Bueno el almacén Donde están los teleféricos Vamos a dejarlo ahí Y eso Es lo bueno ¿No? Que podéis ir Si veis que están campeando No os dejan pasar por una zona Pues eso Podéis cambiar de zona Pasar por el medio Lo que queráis Como veis ahí acaba Lo que es la primera ronda Le han parado de matar Ahí voy 34-2 La verdad que se me está dando Bastante bien La partida Entre los centinelas Que he puesto Y el AGR Que he sacado En la primera ronda Se han hinchado a matar Los centinelas Se he puesto ahí En la zona de B Todo el que quería Pues eso Capturar lo que es La bandera de B Pues se tenía que ver Con mi centinela Y mientras el AGR Pues eso Le ando por ahí De un sitio para otro De la suya Y bueno Os jugáis aquí Vamos a capturar La zona de B Le he disparado de la cadera Porque este arma Entre la cadencia Que tiene Y la poca cadencia Bueno bueno Ahí están ahí campeando Voy a intentar capturar La bandera de B Bueno Muerte lanza Lo que es el misilgesto Y al pobre le quito Las dos kills Y bueno Coloco ahí La centinela Entre el AGR Y el centinela Me defiende Saco mi segundo AGR Aquí en esta ronda Lo lanzo Digo bueno bueno Se va a liar una Entre la centinela Y los dos AGR Increíble Increíble Y una vez que hemos capturado La bandera de B Cogemos Entre la centinela Mata a todo el que viene Saco ahí La cajita del AGR Y vamos a capturar La zona de B Para conseguir más puntos Aquí consigo El UAV La verdad es que Bueno Me he puesto esta racha de baja Sabéis que me gusta mucho cambiar Yo que sé El eje está Aleatorio Y bueno Ahí la gente ya empieza a quejarse No sé qué De masacre La verdad es que Ya os digo Empiezo Entre los AGR La centinela Es increíble Y luego ya los pocos Que mataba yo también Pues bueno Ahí veis Voy 43-2 La verdad es que Es bastante buena Bastante buena la partida Ahí lanzo una granada A la zona de B Que están capturándola Digo bah No ha habido suerte No ha habido suerte Pero bueno Bueno He puesto ahí un guardián Ahí No sabía si al principio Era nuestro Suyo el guardián Digo pues nada tío Ahí le matan con la granada Disparo al que está defendiendo Ahí bueno Tira con la cabeza Que me meten Digo bah Tío vaya tiro Y era el de la izquierda Ese que había aparecido Que había otro caminito por ahí Que no me he dado cuenta La verdad es que es eso Que tiene bastantes caminos Bastantes sitios para ponerse Bastante bueno Y ahí bueno Aparece Y veis Por apuntar de tan cerca Para apuntar con este arma De tan cerca Es bastante complicado Porque la cadencia Que tiene este tiro Este arma Es muy 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 baja Y sobre todo Ya os digo De cerca Un subfusil Pues no sé Le falta un poquito Un poquito Si tiene la cadencia De tiro baja Pues le ponéis un poquito Más de daño Y si no al revés No es que Es que no sé No sé Está poco equilibrada No sé Pero bueno Eh bueno Como veis Otra vez conseguimos Las tres banderas Los AGRs Ahí liando la Bueno Parda no Lo siguiente Parda no Lo siguiente Están ahí en la zona de C Ya ha cambiado El tercer respawn Me viene otro Y nada Por apuntar de otra vez Tengo la costumbre ¿No? De pues eso De coger con la mira Apuntarlo No disparar desde la cadera La verdad es que no No Si está cerca Muy cerca Me lo encuentro pegado Pues sí Suelo disparar desde la cadera Pero bueno Tengo la manía De apuntar Y pues eso Con la MP7 Con la Vector O con cualquier otro arma Pues no sé Como te Bueno, bueno, bueno Ahí Esta es la zona Que os decía La caseta esta De los teleféricos Que veis toda la zona De la bandera de B Todos los que vienen Desde una ventana Desde la otra Buenísimo, buenísimo Bueno, bueno, bueno Tío Nada No me metí en sus res Como si nada Y al final me han matado Y veo que reaparecemos Aquí en la zona de C Digo eso porque Van a capturar a Vemos ahí a uno Dispara a otro A otro Y bueno Dos asistencias Bueno al final He matado a uno Y bueno Ya Bueno Oh tío No Han aparecido justo ahí enfrente Que rabia Ha vuelto a cambiar el respawn Que veía que iban a capturar La zona de A Cambió el respawn Al principio Bueno, pero al final Como no la capturaron Pues Pues volvió a cambiar el respawn Ahí Mata a uno Este no Al final no me ve Me mata Bueno tío Joder Al final eso Y esa hay subida A la casa esa Váyatela Aquí con el muñeco De nieve La verdad es que visualmente Se la han currado bastante ¿Vale? Los mapas Sobre todo Este es que es increíble No sé Está bastante bien detallado ¿No? Está muy bien detallado Los Pues eso La nieve Los esquís por ahí Está muy muy bien Se la han currado bastante Es deciros que se la han currado bastante Este año los mapas Que no es como Como otros años ¿No? Que han sacado así mapas Que no gustaban tanto No sé Por ejemplo En modo Warfare El año pasado En modo Warfare Pues no No me agradaron Bastante los mapas No me gustaron mucho ¿No? Prefería los mapas de serie ¿No? Los que sacaron con el juego Y sin embargo este año De momento ¿Vale? De momento me están gustando bastante Como os digo Este es el que más me ha gustado de todo Y bueno Espero que os esté gustando Esta partida Que es bastante buena Y al final vamos a ganar Bueno Llevo bastante diferencia Le sacamos casi el doble de punto ¿No? Porque hemos tenido Bastantes veces Las tres banderas Bueno Ahí me llama Napolitán Y digo Ahora no puedo Ahora no puedo Ahora no puedo Lo mato Vale, vale, vale Perfecto Perfecto Estoy ahí al rojo vivo Y bueno Vamos a esperar a ver si Me recupero Y bueno Ya va a acabar La partida Quedan menos de 30 segundos Lo dicho Comentadlo en el canal Que os ha parecido El arma Los mapas Si os habéis comprado Ya el pack revolution Si lo tenéis ya Y lo dicho Si os ha gustado Y bueno Comentad la partida Si os ha gustado también Agregar a favoritos Like Y nos vemos En el siguiente vídeo Adiós ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!